¡Que Dios se dio toda mi compañía, que Dios se dio toda mi compañía, que Dios se dio toda mi compañía! ¡Que Dios se dio toda mi compañía, que Dios se dio toda mi compañía! ¡Salud y justicia! Habiendo esas dos cositas hoy, tendremos la tercera que andamos buscando para esta vida, como locos, que es la felicidad. ¡Salud y justicia! Con lo que cada uno haya hecho, con lo que cada uno haya entrenado, y pasos largos en su día, tuvo la cara que tiene en donde delante hoy. ¡Cara de paz! ¡Cados con la cuenta! ¡Un crudo de rey! ¡Saludad a los muestros! ¡Prado del rey! ¡Vamos con los corredores! ¡La gente de Prado Valiente! ¡Que me acompañe como una sola voz! ¡Esto arranca! ¡La bandolerita en diez! ¡Algo, ya, 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 ya! ¡Vamos con la gente! ¡Vamos con la gente! ¡Vamos con la gente! ¡Angelos! ¡Vamos con la gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!